Los antiguos El toque característico A ver si hay que ir a comprar una caseta de las estrellitas de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de las estrellitas de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de las estrellitas de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de las estrellitas de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de las estrellitas de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor A ver si hay que ir a comprar una caseta de amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!